Yo creo que todas las personas que estamos en un sindicato y que somos parte de una comisión directiva, la expectativa es trabajar por todos los compañeros. Eso es fundamental, si no tenés esa voluntad y esas ganas de trabajar por los compañeros, no sirve. Así que la expectativa es esa, seguir trabajando por todos los compañeros y obviamente que la etapa nueva que comenzamos nosotros, pero que ya comenzó en el 2015 con el cambio de presidencia, entiendo que las tareas que vamos a tener que llevar adelante y van a ser distintas porque venimos trabajando en progresos laborales y da toda la sensación y todo lo que está hablando desde el gobierno nacional de que vamos a tener que empezar a defendernos un poco más y ver qué sucede, agudizar todo nuestro sentido para ver qué podemos hacer al respecto. Ese defender los derechos, ¿cómo lo imagina? ¿Con los trabajadores en la calle, con distintas actividades? Con lo que sea. Primero, obviamente, es con el diálogo. Ahora, este gobierno, lo que está dando a nivel nacional, diálogo cero. Así que, bueno, tendremos que ver qué nos pide la gente, porque en realidad nosotros dependemos de lo que la gente, nuestro compañero, quiera hacer. Pero seguramente que si necesitamos salir a la calle, nosotros nunca hemos escapado de eso. Así que, así como una vez tuvimos que tomar la universidad por una causa, estamos dispuestos a seguir trabajando y a defender todos nuestros derechos. O sea, acá es irrenunciable, nuestros derechos no deben tocarse.